Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! 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 Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios ha mandado a ser destinado más para mí Precioso regalo, precioso regalo Que el cielo ha llegado y que me ha colgado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo, ni quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Soy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo, ni quiero gritarlo Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Si nos dejan, buscamos un rincón, se deja del cielo Hermoso cariño, 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 hermoso cari Y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidar, si nos dejan, ay si nos dejan. Y que viva el amor, claro que sí, vamos. ¿Cuánto nos sonaste de eso? ¿Dónde estés hoy siempre? Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de mí. Si me voy, yo te voy allá. Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de mí. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien, tú seré muy buena es tu virtud. Como te pido pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que hice hoy, todo este beso amor. Yo te llevo conmigo, no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. No te han dejes nunca, 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 nunca. Tú me sabes bien cuidar, no me sabes bien guiar. Tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu vida Y tú, ¿cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Todo es inmenso amor, solamente con mi vida De mi vida te la doy Pero no me dejes y nunca, nunca, nunca Te lo pido por mi favor Pero no me dejes y nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Bueno, no sé si antes de continuar el homenajeado quisiera decir algunas palabras No, nada, sorprendido, sorprendido y no me esperaba esto Jamás, creo que nunca me has dado una serie de cantar No, que muchas gracias, muchas gracias Vale Bueno, ¿hay alguna canción que lo homenajeado quisiera escuchar? Aquí estamos para complacerlos Mientras tanto, para que vayas pensando Vamos con esto que se titula En tu pelo Esto dice En tu pelo tengo yo El cielo y en tus brazos el galor Del sol en tus ojos tengo luz Te lloro y tus lágrimas el amor Te va a ver en tu boca y yo peor Te viene, me siento lindo y es criticar Tu voz, por tus ojos y tu broma Por tus brazos y tu veas Por tus lágrimas y vos Me muero Tú, eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento Con bonitos Voy adentro del corazón En tu boca hay un panal Te piles, siento alientes que invitar Tu voz, por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu veas Por tus lágrimas y vos Me muero Sí señor Un aplauso Continuamos con esto que dice Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito sol Qué bonito amor Yo lo quiero mucho Porque siento todo Lo que siento yo Ven junto a mí Quiero por tus manos Quiero estar en ti Quiero estar en ti Dame más amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas No comprendo que mi alma En tu vida No tiene derecho De creer y de tanto Pero siento que tu alma Me grita Me pide cariños Y no más No me aguanto Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonito luna Qué bonito sol Si algo en mí cambió Te lo debo a ti Porque aquel cariño Que me hicieron tanto Me lo diste a mí Qué bonito amor Qué bonito amor Sí, 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 amores Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo A veras fue el melodía Y hoy no se está apareciendo Solo nuestras almas saben Qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más su Dios en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterraré tanta muerte De esto que tanto hoy vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos tiene camino Tiene la venia bendita El poderoso divino Bésame así despacito Bésame así despacito Y alarguemos el destino Bésame así despacito Pues este amor tan bonito Que se nos tiene camino En la venia bendita El poderoso divino Sí, señor, aplausos, gracias. Vale más, un buen amor, que mil costales de oro, vale más, un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho, junto a ti. Y soy muy feliz contigo, vales mucho, para mí, con el corazón te digo, olvidemos el pasado. Y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo, y me amas para siempre, olvidemos el pasado, y me amamos el presente, la verdad es que te amo, y me amas para siempre. Para más, un buen amor, que en el perro no ha crecido, hoy se creen, ya tú sirvió, para reforzar el hilo, olvidemos el pasado, y lo que diga la mente, lo que importa es que te amas, y me amas, para siempre, olvidemos el pasado, y olvidemos el presente, lo que importa es que te amo, y me amas, y me amas para siempre. No, 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 no Bueno, 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 bueno Al mirar tu lindos ojos El mirar tu lindas burbas Yo te digo Se volvió peor Ay, Chiavera Y al mirar que no me quiera Se sere que me distrae Y digo Ay, Chiavera Échamela, Chiavera, échamela Es el hombre que llevo Bueno, vamos a ver Ahora le toca el turno A las señoras dos Se tiene que aprender el paso Tal cual del mariachi Listo Si se lo aprende tal cual Le sale totalmente carácter La serenata Listo Dicen Uno, dos, tres, mariachi El mar del perro Que lo venera Que lo venera Que lo venera Se despertó Y en mis sueños Te conecten Y lo intentijo Ay, Chiavera Señor, el aplauso es nuestro Bueno, muchísimas gracias Ah, bueno, el detallito que traíamos era eso El complemento es este Pero bueno, muchas gracias De esta manera se despide su marido de Chivunil Primera Clase Agradeciéndoles de verdad por la invitación Esperamos volver a verlos muy pronto Que Dios los bendiga Y por favor que sigan disfrutando Chao, chao Gracias Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También Serenata Tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.